El partido de la fecha Estoy un poquito emocionado para ver que partida Que es privilegio estará Este es el equipo de los locales Gustavo Cabral trabajará junto a Oscar Murillo en la defensa Luis Gerardo Chávez saldrá con Eric Sánchez en el centro del campo Y Roberto de la Rosa jugará allá arriba Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara El arco defendido por Jiménez Roberto Alvarado también en el campo Y él saldrá con Cisneros como extremos Formarán sociedad con el único delantero del equipo Para tratar de dañar al rival A ver Marito una duda Todos saben que las chivas están entre los equipos más grandes de México Pero ¿qué es lo diferencia de los demás? Yo creo que lo que distingue principalmente es la gente El orgullo lo llevan en la sangre Eso por encima de todo Y fíjate que el club solamente permite técnicos extranjeros Los jugadores son puro, puro mexicanos Ahí está todo listo para el arranque del partido Transporte el balón Pero la defensa logra frenar el peligro López Bueno señores Vamos a ver otra vez esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro La verdad es que acá le pican tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza pudo más que la técnica A veces hay que usarlo también Y ya hemos visto que era un colazo Y es que seguimos con el partido 1-0 Apenas se le ve el balón pero es buena entrada Beltrán Ríos Esta puede ser buena Pero la defensa retoma la posición Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Sánchez No puede mantener la pelota Ahí recuperan la pelota en su área López Se baila Puede tener Tapa el arquero Pero la pelota sigue Si bien es cierto que van a seguir intentándolo No tienen que dejar de presionar Tienen que seguir pateando Pero la figura del arquero Es cada vez más grande Ojo con este juego lento Están invitando la presión Ojo con este peligro de gol Quedó en la madura A ver Que alguien me explique Cómo puede fallar Esta clara oportunidad de gol Ríos El balón que sale disparado López Qué buena boncha metiste Interviene bien Pero la pelota sigue el juego El arquero Y una actuación brillante Es tanta la presión sobre su rival Que el público sigue cantando Y apoyándolos El córner Lo juegan en corto Uy Cómo le entró Se la tuvo que jugar ¿Qué le quedó? Señores Sigan jugando Dijo el árbitro No ha sido penal Y ahí hace todo lo posible Para no perder la bocha Entra bien Y la pelota sale disparada Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Ahí se viene Y la va a tener Pero la defensa Detiene bien el avance Le han perdido la pelota ahora Asfixiante presión en su terreno Filtraron el balón ¿Cómo ha tampado eso? Me explican Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer? Ahí se abre Vamos a ver qué hace Frente el arquero Lo acaba de perder Eso de no levantar la cabeza Cuando vas a definir Es un error muy grande Y este lo pagó Guzmán Necesita compañía Lo presionan Fácil Se quitó la marca Parece que lo va a probar Desde ahí Directo al arco Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado El contrario por delante Qué mal le ha pegado Tiro libre Este chico no practica Yo no sé si era para pegarle Tal y como lo hizo Pero el remate Horrible El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte 1 a 0 Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Gracias y gol Va ganando el equipo Ha creado mucho peligro Así que podemos decir Que de momento Las cosas le están saliendo bien Arrancamos el segundo tiempo Del partido López Sánchez Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Puede seguir avanzando Por ese sector Guzmán Recibe la entrada Estuvo cerca de caer Con lo mal parada Que está esta defensa Cualquier contragolpe Es casi un gol Llega bien Para sofocar el momento Inestrosa Hay varias maneras De jugar en el fútbol Pero este equipo Solo quiere defender Todo que de buenas Intenciones Y nada más Exactamente Llegó lo dijiste Y el pelota Se fue pero Muy lejos del arco Ya se viene un cambio Siempre viene Bien mover las piezas Guzmán Ha llegado bien El juego del contrario Se abre camino Sin problemas Y ahí tiene la pelota De nuevo La tiene en el área Gran jugada Queda en posición Inmejorable Se extendió Los Osos Goya técnica Acrobática De finición Para quedarse Con uno De los mejores goles Que verán En mucho tiempo Y al final Se dio Muy bueno El trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo del arco Y con esto La pizarra Dos a cero Buena la entrada Pero la pelota Sigue ahí Pase bastante Peligroso Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Guzmán Le están achicando Los espacios No puede salir Calentamos la garganta Empezamos a gritar ¿O no? ¡Tobeseño! Y el jugador No se lo puede creer El arquero La vio pasar Pero el arco Le dijo que no Enorme Ese arquero Que es El hombre de Ole Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor Para el final Se viene un jugador De recambio De la cancha Con esto Quieren levantar El marcador Tiro de esquina Al centro Del área Ahí está Lo va a pegar Inicia Despeinado El arquero Con esa Sí La pelota Iba para afuera Y no tuvo Ni que mover Le llega la pelota Pero también la marca Pegajosa Ha controlado bien El balón Guzmán Guzmán Fabulosa entrada Acabamos de ver Y va sobre el marco Y es así como ha terminado El peligro en ataque Para este equipo Quedan Quedan 8 minutos Esa es buena pelota Desde el banco Aplauden por esa enorme Recuperación Sigue ganando terreno Pierna descansada Para encarar el partido Para encarar el partido Tiro de esquina Justo al corazón Del área Acá Acá no ha pasado nada Se cierra el telón De este partido Con festejo En casa Cuando uno sabe Aprovechar las oportunidades De Fernando La diferencia De dos goles No parece Canso Para ganar Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó López